...preparándose. Partieron. Jamón Serrano por el lado interior en el primer lugar. Segundo por el centro, O'Connor. Pasa Le Da Vida al segundo lugar. Ingresan primera vez a tierra derecha. Jamón Serrano en la delantera, dos cuerpos. Segunda Le Da Vida, tercero Lobelius. Cuarto Trae Alegría. Quinto por los palos. Quedó tiro libre. Sexto Sabitar. Séptimo con dinero. Primero, octavo Diana Windesky. Por los palos. Noveno Winger. Décimo O'Connor. Dos últimos para tiro libre y por decreto. Jamón Serrano le da ventaja. Trae Alegría a corta distancia por los palos. Primera pasada por la meta. Trae Alegría al primer lugar. Segundo Jamón Serrano. Tercera Un Cuerpo. Le Da Vida. Cuarto Lobelius. Quinto a cinco Sabitar. En el sexto Persevera siempre curva los 1500. Séptimo Diana Windesky. Octavo con dinero. Noveno Winger. Décimo O'Connor. Últimos lugares para tiro libre y por decreto. Trae Alegría a Un Cuerpo. Segundo Jamón Serrano. Tercera Le Da Vida. Cuarto Lobelius. A medio por los palos. Quinto Sabitar a tres cuerpos. Sexto Persevera siempre. Séptimo Diamond Sky a cuatro cuerpos. Octavo con dinero. En los 1200. Noveno a seis Winger. Décimo a cuerpo y medio O'Connor. Penúltimo tiro libre a ocho. Último a cabeza por decreto que pasó al penúltimo lugar. A corta distancia Jamón Serrano. Mantiene Trae Alegría al primer lugar. Segundo Jamón Serrano. Tercero Le Da Vida. En la curva en los 900. Cuarto Lobelius. Quinto Sabitar. Sexto Persevera siempre. En el séptimo con dinero a tres cuerpos. Octavo Diamond Sky. Noveno a medio O'Connor. Décimo a cinco Winger. Penúltimo por decreto. A cinco cuerpos. Último a tres tiro libre. Trae Alegría por los palos. Le da ventaja. Jamón Serrano alcanzando. Le Da Vida por fuera. Jamón Serrano en primer lugar. Segundo por fuera. Le Da Vida. Tercero Trae Alegría. Cuarto Lobelius. Quinto Persevera siempre. Sexto O'Connor por fuera. Séptimo Sabitar. Última curva. Octavo con dinero. Noveno Diamond Sky. Décimo Winger. Van a entrar a tierra derecha. Le Da Vida. Cortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo Jamón Serrano. En el tercero quedó Trae Alegría. Cuarto O'Connor. Quinto Persevera siempre. Sexto Sabitar. Séptimo Winger por fuera. Le Da Vida. Tres cuerpos. Segundo Jamón Serrano. Tercero O'Connor a medio por fuera. Cuarto Winger. Quinto Trae Alegría. 200 metros finales. Le Da Vida. Mantiene. Tres cuerpos. Segundo O'Connor. Tercero Jamón Serrano. Cuarto Winger. Le Da Vida. Dos cuerpos. Segundo O'Connor. Winger por fuera. A medio en el tercer lugar. A corta distancia O'Connor. O'Connor alcanzando Winger por fuera. Tres casi iguales. Winger pasa al primer lugar. Gana Winger. Segundo O'Connor. Tercero Le Da Vida. Cuarto Jamón Serrano. Quinto Sabitar.